La vaca chonda, suena de... DJ, DJ Geister, el master del mix Tengo una vaca, muy enamorada Ya está enamorando a cuatro toros de la manada Esa vaquita se llama chonda Quiere bailar con cuatro toros de la redonda La vaca chonda, eh, eh La vaca chonda, eh, eh La vaca chonda, baila bonita, quiere bailar La vaca chonda, eh, eh La vaca chonda, eh, eh La vaca chonda, baila bonita, quiere bailar ¡Santa! La vaca chonda, eh, eh, eh La vaca chonda, eh, eh De Veracruz Allá por el rancho de Veracruz Se encuentra la vaca bailando bonita como baila tú Le gusta la salsa, le gusta la miel Y baila bonito con las canciones de David Daniel La vaca chonda, eh, eh La vaca chonda, eh, eh La vaca chonda, baila bonita, quiere bailar La vaca chonda, eh, eh La vaca chonda, eh, eh La vaca chonda, baila bonita, quiere bailar ¡Suena! Y esa vaca, esa enamorada del buey de la barraca Saluda para la batería López de Santos De Rosales, primero Para la amigo Toño ¡Suena! La vaca chonda, la vaca lola Mueve la cabeza, mueve la cintura y mueve la cola La vaca chonda, eh, eh La vaca chonda, eh, eh La vaca chonda, baila bonito, quiere bailar La vaca chonda, eh, eh La vaca chonda, eh, eh La vaca chonda, baila DJ Gaster, el master del mix Y nos vamos Para el barajo de la cruz Saludos con la primavera De los especiales, de los chingadores De los chingadores Oye, juleba ¿Qué pasa? La vaca chonda, la vaca lola Mueve la cabeza, mueve la cintura y mueve la cola La vaca chonda, la vaca chonda, eh, eh La vaca chonda, eh, eh La vaca chonda, baila bonito, quiere bailar Y la vaca chonda, eh, eh La vaca chonda, eh, eh La vaca chonda, baila bonito, quiere bailar Saludos para la joyería Quique De González Y para todas las joyerías Y la vaca chonda, saluda Y aquí estamos en vivo Y nos vamos a ver para Chiapas Allá por Pichucalco Por Padeque, Chiapas DJ DJ Jaster El master del mix Con la mano arriba Los que están bailando Los que están bailando Dice Si, si Rico Suave La muertecita, la muertecita Cadereo Cadereo, cadereo Todo el mundo bailando Con la mano arriba Con la producción de los ruminos Como la baila El juaje Allá de Pino Suárez El araña de los pecados Te saluda, hermano Rico Rico Vámonos Yeah Que se saluda, beón La muertecita, la muertecita, la muertecita La muertecita, la muertecita Gracias por ver el video